Pedimos la intercesión de Nuestra Señora, Estrella de la Evangelización. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nos regalga por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuatro son las palabras en las que hemos querido condensar la conversión pastoral a la que nos llama el Papa Francisco. La alegría, la sencillez, el celo y el equipo. Equipo, gente que comparte una tarea, pero más que eso, un ideal, un mismo amor realmente. Como otros aspectos del magisterio y de la vida del Papa Francisco, también esta parte de equipo ha sido un poco polémica. ¿En qué sentido? Hay una tensión bastante grande entre aquellos que quisieran una iglesia según un modelo muy vertical, la palabra del Papa, que llega al obispo, que llega al sacerdote, que llega al laico. Y otro modelo, un poco más, llamémoslo horizontal, que suele representarse con la expresión pueblo de Dios. Según este otro modelo, más circular y más horizontal, todos somos beneficiarios de un mismo amor, de una misma misericordia. Los dones de Dios son distintos, de modo que el gobierno, por ejemplo, es uno de los dones, pero no el único, ni necesariamente el más importante. Hay algo de verdad en ambas cosas. No se puede negar que nuestro Señor Jesucristo le dejó un encargo único, por ejemplo, al apóstol Pedro. No se puede negar que el apóstol Pedro realizó esa tarea como la han venido realizando sus sucesores. No se puede negar que Cristo dio una autoridad especial a los apóstoles y por consiguiente a los sucesores de ellos. Por ejemplo, cuando les dice que ellos son los encargados de regir a las tribus de Israel. Ahí claramente les está dando una autoridad. O como cuando les dice en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, a los que les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Esa palabra se dirige específicamente a los apóstoles. Entonces, es claro que en la iglesia hay una autoridad. Es claro que en la iglesia está esa dimensión vertical. No la podemos quitar. No sería la iglesia de Jesús. Si quitamos esa dimensión clara de autoridad, de jerarquía, no le tengamos miedo a la palabra, si quitamos eso ya no es la iglesia de Jesús. O dicho de otra manera, la iglesia no es, ni puede ser, una democracia. La verdad no se puede definir por votación o por consenso. Tiene que haber una palabra, tiene que haber una línea, una dirección. Y es claro en los evangelios que esa autoridad está en los apóstoles y que dentro de ellos hay uno que ha sido llamado a confirmar en la fe a sus hermanos. O sea que si hay una dimensión vertical, no la podemos quitar. Y no le debemos tener fastidio ni alergia a la palabra jerarquía. Tengámosle alergia al clericalismo. Tengámosle alergia y fastidio a la arrogancia en nombre de Dios. A eso hay que tenerle fastidio. Usar lo que Dios nos ha dado para embanecerse, para imponerse, para buscar privilegios, para humillar a otros. Eso, eso es lo que debemos evitar. El problema no es que haya autoridad. El problema es si esa autoridad se utiliza como un camino de servicio y de defensa del rebaño o se utiliza para propósitos egoístas y mezquinos. Ese es el punto principal. Entonces el sacerdote, el presbítero, en comunión con su obispo, tiene autoridad. Y esa autoridad tiene que ser clara. Esa porción del pueblo de Dios que se entrega a su cuidado tiene el derecho de encontrar en el sacerdote una guía segura, una palabra que lo defiende. No puede el obispo estar al mismo tiempo en todas las comunidades del territorio que le ha sido dado a su cuidado. Entonces el presbítero, en comunión con su obispo, tiene una función, tiene una misión y tiene una comunión. Y dentro de esa comunión y dentro de esa misión, su palabra tiene que tener eso, autoridad. Obsérvese la expresión que hemos dicho. El pueblo de Dios tiene derecho a encontrar en sus presbíteros una palabra clara, autorizada. En nombre de la misericordia, en nombre de la compasión, en nombre de la caridad, el sacerdote tiene que ser líder. ¿Por qué? Porque las condiciones del mundo, los llamados del pecado, el poder de las antiguas heridas, es grande. Y por eso, ¿por qué es tan seductor y por qué es tan engañoso el pecado? ¿Por qué es tan astuto, por qué es tan artero el demonio? ¿Por qué todos somos tan débiles y por qué nos atrae tanto eso de cubrirnos todos con la misma cobija de la mediocridad? Por eso se necesita una claridad en el presbítero. Se necesita que su palabra sea clara, que enseñe sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo y sobre todo que conduzca al pueblo a donde están las fuentes de la salvación. O sea que tiene que haber autoridad en el Papa, tiene que haber autoridad en nuestros arzobispos y obispos, tiene que haber autoridad en el presbítero, pero esa autoridad no puede ser autoritarismo y el hecho de ser clero no puede ser disculpa para que caigamos en clericalismo. El ser clero no es una vergüenza, el haber sido llamados por Dios no es una vergüenza y el recibir una autoridad de la iglesia no es una vergüenza. El sacerdote no debe obrar como acomplejado, sino tiene que obrar con la audacia y con la convicción interior de que su misión sellada por la caridad es necesaria al pueblo de Dios. Pero entonces es una misión que se vive con espíritu de servicio. Si levanta la voz es para defender a los pequeños, si se vuelve firme, si tiene convicciones no negociables es porque son las del Evangelio. Lo grave es utilizar la palabra en voz alta y la actitud de firmeza únicamente para los propios intereses. Ahí sí está el error. Y eso es lo que fastidia, lo que hace fastidioso, lo que hace odioso a veces el servicio del sacerdote. Pero allí donde el sacerdote es el primero en la caridad dentro de la parroquia, donde el sacerdote es realmente un faro de luz y de orientación moral, allí donde el sacerdote es una inspiración para todos, para los niños, para los jóvenes, para los mayores, para las familias, ese sacerdote que tiene que tiene verdadera autoridad. Esa es una gran bendición. Entonces, el punto debe quedar muy claro. Hay una dimensión vertical de la cual no nos avergonzamos. No hay que avergonzarse de ser lo que es ni disimularlo. Nos sentimos felices, agradecidos con Dios, pero no usamos ni queremos usar nuestra vocación para otro propósito, si no es para servir al pueblo de Dios en nombre de Cristo por el encargo que nos ha dado la iglesia. Eso en cuanto a la parte vertical. ¿Y qué pasa en cuanto a la parte horizontal? Pues muy importante recordar que el sacerdote no es todo, muy importante recordar que el obispo no es todo, muy importante recordar que hay distintos dones, que hay distintos carismas, eso es muy importante. Sabemos muy bien que ahí donde está el sacerdote hay una semilla de predicación, hay una referencia, hay un faro de orientación moral, pero eso no es suficiente. Así como Cristo ha querido elegir a sus apóstoles, así también el obispo necesita de sus presbíteros y así también cada sacerdote necesita de los dones de su comunidad para cumplir cabalmente su misión. Entonces, el ideal no es quitar la dimensión vertical y pretender que somos simplemente una especie de sociedad anónima donde todo se resuelve por votación de la asamblea de accionistas. A ver si la gente quiere que se utilicen o que no se utilicen métodos de anticoncepción artificial, a ver si la gente quiere o no quiere matrimonio gay, a ver si la gente quiere o no quiere. Esa es la corrupción de la política en la que estamos ahora. Y yo creo que aquí conviene hacer una pequeña anotación sobre esa enfermedad que tiene la democracia en nuestro tiempo, yo diría en la mayor parte de los lugares. Originalmente el político, el gobernante tendría que ser un líder. La palabra líder viene del verbo to lead en inglés que es ir delante. El que guía, el que va adelante. El líder es el que va adelante. Pero resulta que hay una corrupción de la democracia en nuestra época. que ha convertido a los líderes más bien en gente que le pregunta al pueblo qué es lo que quiere y eso es lo que le propone. Para mí uno de los casos más escandalosos y de peor daño moral en tiempos recientes es lo que sucedió en España con el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero ese hombre gobernaba con las encuestas que es lo que la gente quiere divorcio express vamos con el divorcio express que es lo que la gente quiere aborto libre y gratuito vamos con el aborto libre y gratuito pero date pero date cuenta que el líder falso líder por supuesto que pretende gobernar de esa manera ya no es un líder ya no va adelante ya no está mostrando un camino ya no está abriendo brecha el que le está preguntando a la gente que quieren sus mercedes a sus mercedes que quieren para ver que les doy ese no es un líder ese va detrás no va adelante va detrás entonces el sacerdote no puede ir detrás que es ir detrás ir detrás es preguntar bueno los jóvenes como quieren que sea la pastoral para darles esa pastoral a ver los homosexuales como quieren que los tratemos para entonces tratarlos así a ver la gente como es que quiere el aborto para ver si nosotros nos ponemos de parte el aborto no nosotros estamos llamados desde nuestra vocación no a secundar ni a seguir lo que la gente esté pensando o lo que la gente esté pidiendo porque sabes una cosa la gente es víctima de los métodos de reingeniería social hay un bombardeo continuo que proviene de los centros de poder y que quiere despenalización del aborto y que quiere destrucción de la familia y que quiere instaurar una sociedad individualista consumista relativista entonces cuando tú le preguntas a la gente entre comillas que es lo que quiere tú no estás recibiendo la verdadera opinión de la gente estás recibiendo lo que le han enseñado a la gente a repetir a través de la televisión a través de internet a través de los mil métodos de manipulación de la opinión entonces el sacerdote no está para darle una bendición final de aprobación a lo que la gente quiera el sacerdote está para levantar su voz y para ayudar a detener muchas de esas pretensiones de los centros de poder es una terrible ilusión y es un error ante todo de ingenuidad pensar que se puede apelar a la opinión de la gente para definir sobre todo las materias de moral porque te repito ni siquiera será la opinión de la gente es lo que les han enseñado a decir y hay métodos específicos métodos ya muy bien estudiados para lavarle el cerebro a la gente y para cambiarles la opinión en varias ocasiones y en distintos escenarios he tenido que dar estos mismos ejemplos pero creo que hay que repetirlos solo voy a mencionar dos de como se le lava el cerebro a la gente por ejemplo en el caso del aborto de una manera espontánea y natural los seres humanos rechazamos la muerte sobre todo la muerte cruel y sobre todo la muerte cruel de inocentes y eso es exactamente lo que sucede en el aborto de una manera espontánea se rechaza eso como se hace para lograr que la gente apruebe algo que en sí mismo es un crimen y un crimen repugnante asqueroso como se hace pues se utiliza se utilizan recursos de manipulación como por ejemplo el siguiente la mujer es dueña de su propio cuerpo el lema blasfemo que llevan repitiendo especialmente las feministas de corte más bien satánico en muchos lugares de Europa y sobre todo en España el lema blasfemo es este quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios ese es el lema blasfemo que repiten pero si tú te das cuenta el problema del aborto no es un problema de religión sea hijo de una musulmana sea hijo de una evangélica sea hijo de una atea o sea hijo de una cristiana es la muerte de un ser humano entonces fíjate esa manipulación se quiere presentar al aborto como si fuera una injerencia abusiva de la iglesia católica en materias que no le competen se quiere presentar la postura de la iglesia como una injerencia abusiva de la religión en temas sociales y resulta que no es así pero con ese lema con el lema blasfemo de los rosarios y de los ovarios que se logra en la opinión pública que la gente piense lo siguiente otra vez está la iglesia tratando de reconquistar poder pues no les vamos a dejar es una manipulación el niño que murió no murió ni musulmán ni ateo ni cristiano ni católico ni judista es una manipulación otra manipulación con el aborto el aborto en caso de violación ya lo hemos comentado otras veces es un puro sofisma pero como funciona esa manipulación funciona de esta manera es tanto el impacto emocional que a uno le produce oír una historia de violación que se produce dentro de uno una ola un tsunami de indignación contra ese abuso de una persona en este caso de una mujer y esa indignación se canaliza hacia el único inocente dentro de esa historia o por lo menos el más inocente de todos es un puro sofisma es un puro engaño pero esos engaños funcionan y yo les digo tristemente porque lo he hecho pregunten ustedes a un grupo de jovencitas de 14 o de 15 años por ejemplo en un colegio ustedes estarían de acuerdo con el aborto en caso de una violación tristemente muchas ya dicen sí el sofisma es eficaz ¿por qué funciona? porque la indignación que provoca el hecho de la violación se transfiere a alguien hay que castigar a alguien pero se castiga a la persona equivocada es pura manipulación mental pura manipulación entonces ¿a dónde voy yo con esto? si la sociedad está siendo manipulada con sofismas como ese de los derechos reproductivos y que la mujer es dueña de su cuerpo y que el aborto en caso de violación y cosas parecidas si eso está sucediendo ¿qué papel tan ridículo el que realiza el sacerdote que cree que hay que preguntarle a la gente y que cree que hay que seguir la opinión de la gente la gente no es libre en esos casos porque la gente está siendo manipulada algo parecido sucede con el homosexualismo en los años que tengo me voy acercando hacia los 50 en los años que tengo yo he visto toda una transformación cultural en mi país una transformación muy fuerte ¿cómo se hizo? ¿cómo se está haciendo? para lograr la aceptación de la cultura gay en todos los niveles ¿cómo se está haciendo? mire se utilizan estas tres estrategias para que parezca simpático y para que parezca moderno y para que parezca aceptable el homosexualismo femenino es decir el lesbianismo se multiplican las imágenes de mujeres hermosísimas en poses sensuales entre ellas resulta que una especie de natural morbosidad especialmente en los hombres encuentra cierto atractivo en ese tipo de imágenes entonces si en la portada de una revista que se vende en un supermercado salen un par de supermodelos en una pose muy sensual o incluso besándose eso tiene un efecto eso le da carta de ciudadanía eso hace parecer caché eso hace parecer interesante eso hace parecer liberador ese tipo de comportamiento y luego sucede una cosa un poquito graciosa por supuesto que cuando uno tiene unos cuantos años de ministerio sacerdotal que en el caso mío ya son bastante más de 20 uno ha tenido que tratar ya no a las lesbianas de revista sino a las lesbianas de verdad verdad y esas no son tan bonitas ni esas se comportan como las de la revista esas son muy distintas ¿a dónde voy con esto? a que con ese disparo de imágenes el famoso beso de las cantantes aquellas y las actrices y la otra que es bisexual y la otra que no le ve problema y todas son muy bonitas con esos disparos ¿qué se va logrando? aprobación social es manipulación es pura manipulación ni siquiera ese es el verdadero lesbianismo ni siquiera si el lesbianismo verdadero fuera eso pero ni siquiera es eso cuando uno ha tratado las lesbianas de verdad y cuando uno sabe qué es lo que están viviendo los dramas que viven los hogares de los que vienen las pretensiones que tienen las angustias por el continuo cambio de pareja la soledad en la que van quedando es que eso lo conoce uno yo no estoy hablando de memoria uno sabe lo que es eso uno las ha tratado uno ve la angustia que tienen uno sabe lo que es la angustia de la lesbiana que va envejeciendo se va poniendo fea cada vez se va volviendo más masculina porque ese es un hecho en muchas de ellas y cada vez es más difícil conseguir pareja pero las fotos de las portadas de revista y las escenas sensuales que se les presentan a los grandes públicos son otra cosa esa es una estrategia para producir aceptación social del homosexualismo otra estrategia para producir aprobación social del homosexualismo se dieron cuenta ustedes que hubo varios años y creo que todavía sigue hubo varios años en que en toda novela en Colombia había un gay simpaticísimo el personaje más simpático de la novela era el afeminal era el gay a través de la figura simpática la figura chistosa de la manerada a través de la figura carismática casi me atrevo a decir del homosexual se está buscando una aprobación del homosexualismo esa es una pura estrategia cuando uno ha tratado al homosexual de verdad cuando uno ha conocido el drama que vive cuando uno ha tenido que enterrar a una persona por su sida que le dio uno sabe que la vida real del homosexual no es tan simpática y el drama que viven y el cambio de pareja porque está demostrado que tanto en hombres homosexuales como en mujeres homosexuales el promedio de relación al que llegan es de 18 a 24 meses eso significa que casi cada dos años máximo casi cada tres años está reventándose el corazón de una persona de estas y los celos enfermizos celos y una posesividad que es completamente explicable por una sencilla razón la persona que no está construyendo un verdadero proyecto de vida con otra persona siempre siente el riesgo de estarla perdiendo ese es el homosexual de verdad ese es el de verdad ese es el que no nos presentan la novela presenta al afeminado y lo presenta chistoso y la gente se ríe y la gente cuenta esa no es la realidad es un puro sistema de ingeniería social para lograr aprobación ¿a dónde vamos con todo esto? a que el sacerdote tiene que tener muy claro en su mente que la gente es decir tu rebaño querido padre tu rebaño hermano tu rebaño está siendo manipulado por los medios de comunicación tu rebaño está siendo manipulado entonces la respuesta del sacerdote no puede ser una respuesta simplemente de consenso no puede ser una respuesta horizontal pero si tiene que ser una respuesta que valore los dones de cada uno de los hermanos de cada uno de los miembros del rebaño eso si tiene que ser bueno ahí terminamos esa primera parte sobre esto del equipo ¿pero qué dice el papo Francisco al respecto de Cristo? ¿qué dice su hijo y el sacerdote de Cristo? dice dos cosas que las personas como tales nosotros no debemos excluirlas y dice que ya la iglesia se ha pronunciado al respecto y que la iglesia se ha pronunciado al respecto lo podemos leer por ejemplo en el catecismo hay un respeto por supuesto tiene que haber un respeto hacia la persona como tal y esas personas lo mismo que todos nosotros los demás tenemos que aprender a educar nuestras tendencias que no son de acuerdo con la voluntad de Dios así de sencillo entonces si una persona por ejemplo que este es un caso importante y frecuente si una persona por ejemplo tiene su esposa pero tiene una tentación permanente de que le gusten otras mujeres ¿qué le toca hacer a esa persona? tiene dos caminos buscar la aprobación legal de la poligamia camino en el que ya están trabajando algunas personas porque ese es el siguiente paso los llaman matrimonios poliamoristas es decir varios varios con varios si una persona está casada y estando casada y gustándole a su esposa además le gustan otras mujeres ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿qué tiene que hacer? pues tiene que hacer uno de los caminos o busca una aprobación legal de la poligamia o empieza a educarse y a darse cuenta que no puede darle rienda suelta a todo lo que le guste así de sencillo entonces lo mismo nos toca a todos todos yo creo que todos aquí por lo menos si yo miro mi propia historia yo digo igual yo todos tenemos tendencias que están en desacuerdo y en conflicto con la voluntad de Dios a ver una persona que tiene tendencia al suicidio que usted sabe que hay gente que tiene tendencia al suicidio ¿qué tiene que hacer esa persona? pues seguir su tendencia y matarse un día o luchar contra eso buscar la gracia de Dios buscar los sacramentos educarse y vencer esa tendencia esa es la enseñanza de la iglesia con respecto a la homosexualidad si hay tendencias en el ser humano que son objetivamente desordenadas porque no corresponden al bien mismo de la sociedad y al plan de Dios lo que sigue es la educación la educación de sí mismo la búsqueda de la gracia de Dios la vida en comunidad que es lo que queremos destacar en la tercera parte de esta enseñanza entonces lo que ha dicho el Papa Francisco es eso su palabra ¿quién soy yo para juzgar? no significa una aprobación del homosexualismo significa que a esa persona como tal yo la tengo que acoger y eso es totalmente cierto y le digo querido padre que uno de los que hace eso soy yo por eso puedo hablar de estas historias porque he acogido porque he escuchado porque he llorado con ellos y con ellas por eso lo sé por eso sé de qué estoy hablando claro hay que acoger a la persona y por eso mencionábamos en otra oportunidad lo de ese gran psicólogo norteamericano Cogen que dice precisamente a través del camino de acogida de la persona y a través del recorrido de la vida de la persona la gente se da cuenta de qué es lo que está viviendo y se da cuenta de las raíces y en la medida en que la persona se da cuenta de las raíces empieza a superar ese tipo de atracción monseñor la tercera la tercera es la presentación de gente de éxito por eso fíjese que cada deportista que sale del armario como dicen en España o que sale del closet como decimos aquí en Colombia y en otros países eso se vuelve una gran noticia cada que un deportista sobre todo deportistas que es ¿por qué los deportistas y por qué los cantantes y las cantantes? porque nuestra juventud tiene los ojos sobre todo en ellos entonces por ejemplo esta misma semana un gran deportista alemán salió del closet vengo aquí a contarles que yo soy gay que siempre he sido gay y creo que hay que hablar más del homosexualismo en el deporte de inmediato todos los medios de comunicación contando eso entonces cada artista lo mismo este otro señor cantante ese Ricky Ricky Martin cuando el hombre decidió salir del closet esa es la gran noticia y ahora Ricky Martin peleó con el novio ay Dios mío como va a ser bueno pero ya le llegará otro que sepa comprenderlo porque pobrecito pobrecito como como sufre tanto como él sufre tanto entonces las tres estrategias gracias monseñor las tres estrategias son la presentación de imágenes aceptables por vía de sensualidad o morbosidad la presentación de personajes simpáticos que son homosexuales o la presentación de gente exitosa que es homosexual presentándolos como paradigma es decir estos si son valientes estos si son coherentes estos si mostraron lo que son bueno entonces avancemos nos damos cuenta nos damos cuenta que el sacerdote hemos mencionado esta cuestión de las violaciones y esta cuestión del homosexualismo para destacar algo el sacerdote no puede tomar como brújula la opinión de la gente el gusto de la gente esa no puede ser mi brújula ¿por qué? porque la gente está sujeta a ese tipo de manipulaciones porque después de que le han mostrado una cantidad de cantantes y de deportistas y de grandes ejecutivos que son gay la gente considera que eso es normal y eso se llama pura manipulación emocional entonces tiene que quedarnos claro que el sacerdote tiene una misión irreemplazable pero su misión y esta era la conclusión a la que quería llegar la misión del sacerdote siendo irreemplazable no es la única misión no es la única misión bueno entonces ahí cerramos esa primera parte la primera parte era lo de la dimensión vertical y la dimensión horizontal ahora pasamos a la segunda parte vamos a la sagrada escritura y vamos a hacernos esta pregunta en la sagrada escritura ¿cómo se presenta esto de ser comunidad de ser equipo? yo creo que un muy buen punto de partida es el estudio paralelo de dos libros de la escritura el evangelio y los hechos de los apóstoles porque ambos son de San Lucas es decir el evangelio de Lucas y el libro de los hechos porque es muy grande el contraste que se presenta si nosotros nos damos cuenta en el evangelio de Lucas lo que aparece varias veces es la rivalidad la competencia entre los apóstoles cuando Jesús les pregunta de que iban discutiendo quien es el primero en el evangelio es decir antes de la pasión antes de la resurrección antes del regalo de Pentecostés lo que encontramos es gente que compite por el primer lugar paréntesis ese competir por los primeros puestos no ha desaparecido en la iglesia seguimos compitiendo por los primeros puestos precisamente esta semana el Papa Francisco simplificó notabilísimamente el título de Monseñor porque ya se estaba volviendo también una especie de competencia a ver quien es quien es más Monseñor que Monseñor y entonces pues eso que está mostrando eso que el Papa también ha llamado y no es el primero en llamarlo carrierismo eso de estar haciendo carrera eclesiástica eso de que yo ya pasé por tal parroquia ya no me pueden devolver a esa porque ya pasé yo ya comí bastante tierra ahora ya estoy en otro nivel ese carrierismo que es es de nuevo la competencia por los primeros puestos por las primeras vicarías por las primeras parroquias por los primeros ingresos por los lugares más sobresalientes por los lugares de mayor prestigio de mayor ingreso eso sigue en la iglesia ese es el pequeño paréntesis lo cual significa lo cual significa que también en nuestro tiempo necesitamos conversión esa es parte de la conversión porque mientras nosotros sigamos en esa actitud quiere decir que para nosotros no ha sucedido con la plenitud de su fuerza ni la pasión ni la resurrección ni Pentecostés porque fue antes de la pasión y de la resurrección y de Pentecostés fue antes de todo ello cuando los apóstoles tomaban esa actitud pero después de la pasión y la resurrección y Pentecostés que cambio tan grande dos o tres veces el mismo evangelista Lucas nos presenta un retrato de la comunidad cristiana y lo que más destaca precisamente es la unidad entonces la pregunta que nos estamos haciendo es ¿cómo se crea unidad en la comunidad? empezando por supuesto por la unidad en el presbiterio ¿cómo se crea unidad? ¿de dónde brota la unidad? porque podemos ver muy bien que la tendencia espontánea de nuestra naturaleza humana nuestra tendencia más natural es buscar cada uno no lo suyo como se quejaba el apóstol San Pablo todos buscan sus propios intereses no los de Cristo Jesús esa es la tendencia que brota de nuestra carne luchar uno por lo suyo buscar únicamente la propia gloria procurarse el propio beneficio trabajar para asegurar lo que uno considera suyo esa es la tendencia natural si esa es la tendencia natural entendiendo por natural la condición de nuestra naturaleza herida por el pecado original si esa es la tendencia natural ¿qué podemos aprender del libro de los hechos de los apóstoles sobre esa unidad? ¿qué es lo que produce ¿qué es lo que suscita esa unidad? y encontramos que hay cuatro factores principalmente el primero de ellos eran fieles a la enseñanza de los apóstoles es decir la predicación recordemos que la palabra eclesía está indicando la asamblea convocada la palabra de los apóstoles es la palabra que convoca ¿por qué? porque la palabra de los apóstoles es la presencia viva es la memoria viva y eficaz del sacrificio de Cristo del amor de Cristo de la victoria de Cristo no es cualquier palabra la palabra del apóstol es la palabra de aquel que renueva una y otra vez en la comunidad la memoria la certeza incluso la presencia del resucitado a través de esa palabra todos pueden encontrar un punto en común porque el que nos une finalmente es Jesucristo lo que hace absolutamente única a la iglesia entre tantas instituciones humanas que hay en el mundo es que en la iglesia estamos unidos por él cuando yo sea levantado dice en el capítulo 12 del evangelio de Juan atraeré a todos hacia mí es Cristo finalmente el que nos da la unidad y la palabra de los apóstoles es la palabra que hace luminoso que hace evidente que hace presente y que hace eficaz el testimonio de esa victoria de Jesucristo al pie de la cruz de Cristo todos nos descubrimos solidarios en una realidad triste que se llama el pecado pero también al pie de la cruz de Cristo todos nos descubrimos solidarios en una realidad bendita que significa la gracia que es la gracia y la misericordia por eso la palabra de los apóstoles y la palabra de sus sucesores por supuesto es la palabra que nos unifica porque la palabra del obispo en cuanto sucesor de los apóstoles la palabra del obispo en cuanto nos presenta una y otra vez el misterio de este Jesús que ha llegado hasta el extremo esa palabra es la palabra que nos permite a todos reconocernos como nacidos del costado del Señor y nos permite por lo tanto reconocernos uno nos dice San Lucas eran fieles a la enseñanza de los apóstoles y cual era la enseñanza de los apóstoles era ante todo la aplicación y explicación de las escrituras como caminos para esclarecer y para presentar el misterio de Cristo nuestro Salvador esa es la grandeza de la palabra de los apóstoles los apóstoles nos están presentando el misterio de Cristo esclarecido en el conjunto de la historia del pueblo de Dios nos están presentando el testimonio de Cristo esclarecido en las obras que su espíritu que su amor realiza hoy entonces el primer factor de unidad es la palabra la palabra del obispo la palabra del sucesor de los apóstoles esa palabra unifica es un ministerio muy grande por eso también tenemos que orar por nuestros legítimos pastores que de tal manera obra el Espíritu Santo en nuestros pastores que ellos siempre tengan esa capacidad esa gracia singular de mostrar mostrar el misterio de Cristo en la medida en que el obispo es transparencia del misterio de Cristo se convierte en un espejo donde todos los demás podemos reconocernos esa es nuestra fe por eso está ese dicho que muchas veces repetimos después del credo esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia el obispo es aquel que nos presenta de manera singular esa fe de la iglesia y en esa fe en ese retrato de Cristo yo puedo decir eso es lo que ha cambiado mi vida el que está al lado dice pues a mi también me cambió la vida ese Cristo y el que está a este lado también dice a mi me cambió la vida ese Cristo entonces todos miramos hacia ese mismo Cristo nos descubrimos bueno tristemente solidarios en la realidad del pecado pero eso nos sirve a todos para humillarnos y eso nos sirve también a todos para descubrir el manantial de la gracia el día de hoy por ejemplo vamos a experimentar todos yo también lo estoy necesitando vamos a experimentar ese manantial de la gracia en la celebración comunitaria de la reconciliación que vamos a tener eso es muy hermoso yo de las cosas que yo amo en los retiros espirituales con mis hermanos sacerdotes es ese día en que se hace un acto sincero profundo de recepción de recibir el sacramento de la reconciliación porque fíjese lo bello que es una ceremonia de esas es reconocernos todos necesitados aquí todos estamos necesitados quizás el primero yo bueno solo lo sabe el Espíritu Santo pero todos somos necesitados eso que quiere decir que en la medida en que todos nos estamos humillando ante la cruz de Cristo y en la medida en que todos estamos recibiendo el bálsamo bendito de su perdón ya yo como te voy a mirar a ti tú como me vas a mirar a mí este es un amado un perdonado este es uno que ha recibido misericordia como yo entonces nos volvemos hermanos en la misericordia y nos sentimos uno en la experiencia de ser bendecidos y de ser transformados por el Señor entonces el primer factor es la palabra es tan importante este elemento en el ministerio de los obispos que por eso desde antiguo se recuerda como centro de la iglesia la cátedra cátedra que es la silla la silla del maestro ahí donde se sienta el que es maestro en la fe ahí donde se sienta el obispo ahí brota la iglesia de la cátedra brota la iglesia de la palabra nace y de la palabra renace la iglesia es tal vez la misión más urgente también en nuestro tiempo nunca pierde actualidad y por eso la iglesia donde está la cátedra pues es la catedral es la catedral bueno ese es el primer factor segundo factor son cuatro segundo elemento de unidad que es muy importante compartían sus bienes compartían sus bienes ¿de dónde viene lo de compartir los bienes? no es un esfuerzo simplemente al estilo comunista vamos a socializar los medios de producción el compartir de los bienes sucede de una manera espontánea allí donde yo descubro que todo lo he recibido del señor y que todo lo que he recibido lo he recibido para mis hermanos como dice el apóstol san pedro que cada uno se ponga al servicio de los demás con el carisma que ha recibido es decir esto tiene que ver con el tema de la alegría la gratitud y la gratuidad aquel sacerdote que se sabe que se siente singularmente amado maravillosamente amado por Jesús ese sacerdote sabe que lo que ha recibido todo lo que ha recibido material intelectual espiritual académico todos sus talentos son dones del mismo que lo ha amado entonces mi inteligencia no es para llenarme yo de títulos y llenarme una pared de cartones entonces mi dinero no es únicamente para mi comodidad o la comodidad de mi familia entonces mi capacidad de trabajo y mi buena salud no es únicamente para que yo disfrute de las mejores vacaciones o para que yo tenga el mejor desempeño y el mayor brillo mi salud si Dios me ha concedido buena salud es también para apoyar al otro que está más débil porque está enfermo porque está cansado porque es anciano mi inteligencia no es únicamente ni es de hecho para lucirme yo mi inteligencia tiene que ser para el servicio de los hermanos entonces si puedo prestar un servicio hay que prestarlo y lo mismo con los demás bienes entonces la unidad dentro de la comunidad como surge surge en la medida en que cada uno tiene conciencia de que ha recibido más de lo que necesita ahí he recibido más de lo que necesito solo los que se saben excesivamente amados llegan a compartir la persona que se siente escasamente amada lo que espera es que le compartan que pasa que no llega más por aquí que pasa que no llega el que se siente escasamente amado estará buscando necesariamente más privilegios más ingresos más reconocimiento más puestos más poder solo el que se sabe excesivamente amado sabe también que lo que ha recibido lo ha recibido para compartirlo en términos prácticos por ejemplo dentro de una iglesia local dentro de una diócesis hay que buscar que estos caminos de solidaridad se vayan concretando yo pues desconozco las situaciones específicas de la diócesis de Yopal y no es este el momento de entrar en ese diálogo ya supongo que hay momentos para hacer esas conversaciones ¿cuáles son los caminos específicos de solidaridad que se pueden encontrar? realmente una de las cosas que más divide es el hecho de que sean demasiado desiguales los ingresos en unas y en otras partes ¿qué se puede hacer a ese respecto? ¿qué se puede hacer al respecto de los sacerdotes muy mayores de los sacerdotes enfermos de los sacerdotes sin seguridad social? ¿qué se puede hacer para apoyar a aquellos que tienen una dificultad que tienen una crisis? es interesante ver como en Evangelii Gaudium una de las cosas que afirma el Papa Francisco es reconozcamos que nos hacen falta más lugares donde los agentes de pastoral no se refiere solo a los sacerdotes donde los agentes de pastoral puedan rehacer sus fuerzas yo me encontré con una experiencia muy interesante en el año pasado fue la obviamente fue el año pasado en la diócesis de Sonzón Río Negro estaba en aquella época hospedado para un retiro espiritual estaba hospedado en una casa que tiene la diócesis es una casa sacerdotal y tienen un programa un programa de un mes para ayudar a los sacerdotes que están en crisis a los sacerdotes que tienen graves dificultades a los sacerdotes que están tratando de salir de una adicción a ver somos seres humanos ¿cierto? esas cosas suceden también fíjese que uno puede siempre tratar de justificar su propio pecado o uno puede tratar de salir con la ayuda de Dios y de la iglesia esas son expresiones específicas de solidaridad entonces tenemos que preguntarnos todos ¿qué estamos haciendo? por ejemplo a nivel de presbiterio ¿qué estamos haciendo? por los sacerdotes que tienen mayor necesidad económica por los sacerdotes que están en crisis fíjate que es muy fácil siempre es muy cómodo aquello de sacar el dedo índice y señalar ¿no? y decir tal padre no ese padrecito eso yo no le creo ni la misa eso es muy fácil señalar es muy fácil hundir a la persona que está cayendo en una adicción o que está involucrándose en una relación inapropiada con otras personas es muy fácil hundir pero desde un punto de vista de verdad de evangelio desde un punto de vista de la abundancia del amor de Dios tenemos que preguntarnos ¿verdad? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo pudiéramos ayudar? ¿cómo pudiéramos tener un programa de recuperación por ejemplo un programa de recuperación que lo he visto en varias partes en Estados Unidos hay varios lugares donde reciben por ejemplo sacerdotes para tratamiento psicológico por causa de depresión o porque han tenido problemas de pederastia o porque han hecho conciencia sobre una realidad de homosexualismo que es muy riesgosa por muchos aspectos ustedes saben que pederastia y homosexualismo lamentablemente han ido muy unidos eso es un dato estadístico que nadie puede negar el hecho es que la mayor parte de las fallas de pederastia suceden con personas del mismo sexo cuando se trata del clero entonces hay varios lugares en Estados Unidos donde sacerdotes pueden recibir tratamientos de ese género y es necesario es necesario porque son realidades que acontecen y entonces ¿qué vamos a hacer? demonizar a las personas excluirlas hundirlas en su miseria claro que no esa no puede ser una respuesta cristiana pero tampoco puede ser respuesta cristiana taparnos todos con la misma cobija y decir bueno todo el mundo tendrá sus pecaditos entonces dejemos así eso tampoco puede ser entonces la el segundo punto dentro de estos cuatro para crear comunidad el segundo punto son estas expresiones específicas de solidaridad que brotan de la conciencia de ser excesivamente amados en muchas diócesis en muchas diócesis ya hay por lo menos un encargado del clero hay un hay un vicario para el clero un encargado de formación permanente un cargo semejante que tiene un poquito la misión de ayudar al obispo en esto de dar una mano tal vez al sacerdote que se encuentra en una condición difícil o simplemente no es ningún pecado llegar a una edad avanzada no tener mucha familia necesitar algún tipo de protección social algún tipo de compañía es muy triste es escandaloso y es desestimulante para las vocaciones jóvenes ver como terminan algunas vocaciones de sacerdotes mayores eso es eso es muy lamentable entonces segundo punto expresiones específicas de solidaridad a partir de la abundancia del amor que hemos experimentado tercer punto basado en los hechos de los apóstoles el tercer punto el tercer punto es la persecución la persecución une observemos por ejemplo cuando Pedro nos dice el libro de los hechos de los apóstoles cuando Pedro fue encadenado comenta San Lucas la iglesia oraba incesantemente por él la persecución une cuando Pedro y Juan y unos otros de los apóstoles que no se les menciona por su propio nombre cuando son encarcelados esa experiencia de sufrir juntos esa experiencia de padecer juntos los une fíjese que el dolor suele tener esa característica incluso uno comenta a veces que las familias se vuelven a unir en donde en los funerales muchas veces alrededor al cuantas veces ha sucedido que en torno al hecho de muerte del papá de la mamá se reúnen de nuevo y se perdonan los hermanos se vuelven a encontrar el sufrimiento une el dolor une claro que nosotros podríamos decir bueno pero es que en el caso de Pedro y los apóstoles había la persecución del Sanedrín y había la persecución de Herodes claro había esa persecución pero yo hago una pregunta y es que en nuestra época no hay también otras persecuciones sutiles ciertamente persecuciones vejaciones que son escondidas que son sutiles pero que no son menos reales con esto que quiero decir que si nosotros como presbiterio por ejemplo tomamos conciencia de cuáles son los enemigos que están arrebatando nuestras vocaciones si tomamos conciencia de cuáles son los males que están afligiendo a nuestro pueblo si tomamos conciencia de cuáles son los daños que está recibiendo el rebaño de Cristo entonces entendemos que tenemos unos enemigos comunes a nosotros no nos está persiguiendo Herodes pero hay otros Herodes que nos están persiguiendo entonces cuando por ejemplo el Papa Benedicto nos hablaba del subjetivismo y del relativismo esos son esos son los Herodes de hoy pensemos por ejemplo en el embarazo juvenil que está sobre eso vamos a comentar un poquito más en la parte final de este retiro ya vamos llegando un poco a esa parte final vamos a comentar sobre lo que podríamos llamar los énfasis pastorales énfasis pastorales porque este retiro no se puede quedar simplemente en buenas intenciones tenemos que descender a unos que llamamos énfasis pastorales y uno de los énfasis pastorales tiene que ver precisamente con esos temas de sexualidad pero desde un enfoque distinto ya lo vamos a ver en su momento entonces mire si tomamos conciencia de cuáles son los elementos que están cuáles son los lobos que están persiguiendo hoy al rebaño entonces tomamos conciencia de que todos estamos en la misma pelea y eso nos une alguien decía en una película de ficción si volvieran si volvieran no perdón si llegaran porque no se presentaba ahí como una segunda visita sino una primera si llegaran extraterrestres a atacar la tierra te aseguro que comunistas y capitalistas musulmanes y cristianos ateos y creyentes nos uníamos a pelear contra los extraterrestres entonces a veces la conciencia de un lobo que está amenazando al rebaño común hace que todos nosotros digamos oiga tenemos que unirnos frente a esto con esto quiero decir que una diócesis que tome conciencia de cuáles son sus desafíos pastorales más urgentes y cuáles son las heridas más profundas del rebaño es un presbiterio es una diócesis que se une que se compacta esta es una de las labores muy importante de las reuniones asambleas o convivencias o el nombre que ustedes le tengan en sus en sus discernimientos pastorales que importante esto que importante porque en la medida en que nos reunimos y caemos en cuenta que lo que está pasando en tu parroquia pasa también en mi parroquia hombre mire que nos está haciendo daño el mismo lobo en ese momento por encima de quizás unas diferencias de gusto de temperamento yo me doy cuenta que yo tengo que ser tu aliado y tú tienes que ser mi aliado porque nos está haciendo daño el mismo lobo hombre entonces este es el tercer punto la conciencia del mismo lobo nos están haciendo daño los mismos males por eso una diócesis que esté verdaderamente consciente de los peligros y de los daños que recibe el rebaño es una diócesis que va a estar mucho más unida porque por encima de pequeños gustos por encima de temperamentos incluso de regionalismos que a veces aparecen nos damos cuenta hermano usted le está destruyendo su rebaño su porción del rebaño el mismo lobo que me está acabando a mí que hacemos a ver usted que se le ocurre que hacemos ahí las cosas cambian entonces llevamos tres la palabra de los sucesores de los apóstoles el compartir específico la solidaridad ante necesidades concretas luego la conciencia de los mismos lobos cuáles son los lobos que nos están atacando y el cuarto punto es necesario fortalecer los procesos de formación es necesario ¿por qué? porque aquellos que se educan juntos aquellos que se forman juntos más fácilmente se reconocen como hermanos entonces no podemos perder del horizonte que hay que hacer para fortalecer los caminos de formación yo pienso que es un ideal por el que hay que trabajar hasta donde yo entiendo en este momento no tenemos todavía seminario propio ¿no? hasta donde yo entiendo bueno eso puede parecer en este momento difícil pero hay que caminar hacia allá y ese tiene que ser un propósito conjunto acuérdese que donde hay una formación común hay también un trabajo común por las vocaciones y hay también una serie de nuevas generaciones de presbíteros que precisamente porque han compartido esos años iniciales de un modo más espontáneo se reconocen como hermanos dentro de una misma tarea dentro de una misma labor hay que trabajar en una formación común hay que trabajar en nacer o en hacer renacer digo mejor ese corazón de la diócesis que es el seminario por supuesto es un empeño que supone muchísimas cosas en términos económicos inversión de vocaciones de personal de todo pero hay que soñar juntos también hay que tener ese sueño común realmente nuestra diócesis de Yopal se merece nuestra gente se merece ese paso que es un verdadero estímulo me decía una vez un obispo alcanzar una formación propia por supuesto con calidad suficiente es algo así como un llegar a una mayoría de edad sabemos que la diócesis de Yopal no es tampoco tan reciente o sea que ya es tiempo de que se consolide en una mayoría de edad es un trabajo que hay que hacer no es una cosa que se puede lograr ni en uno ni en dos años pero indudablemente una formación común se convierte como en un corazón lo han dicho muchos obispos el seminario corazón de la diócesis eso no se puede perder entonces las recomendaciones para la unidad son esas cuatro la palabra y la predicación centrada en Cristo especialmente en el obispo y en sus colaboradores las expresiones vivas de solidaridad desde la conciencia que todos hemos recibido muchísimo luego conciencia también de cuáles son los lobos es decir diagnósticos pastorales que nos muestran los desafíos comunes y luego trabajar por un camino de formación compartido gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo